Paella de mariscos Estamos en el restaurante Aire Numo, vamos a hacer una paella de mariscos. Le echamos el aceite de oliva, hojas de laulén, pimiento, cebolla, tomate y ajo. Hacemos un pequeño sofrito. Cuando esta medio hacer empezamos a echar los mariscos. Yo no dejo que se hagan mucho porque luego se van a terminar en el horno. Entonces empiezo a echar el arroz, caldo de pescado con el azafrán. Lo mezclamos todo bien. Le incorporamos unos pisantes. La medida del arroz con el caldo es igual parte de arroz igual parte de caldo. Dejamos que comience a hervir. Y que cuando comience a hervir le vamos a colocar los langostinos por encima congelados y van a estar 30 minutos en el horno. Entonces introducimos en el caldo para que coja el sabor del caldo de pescado. Se mueve, se apaga, se tapa y se va al horno por 30 minutos. Dejamos. 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 Dejamos.